Hola que onda te reto al limon challenge Este reto consiste en comerse un limon Aqui tengo mi cuchillito y vamos a ver Vamos a cortarlo ahi Ok pues aqui tenemos Las mitades de limon Vamos a comer esta mitad Hola que tal chicos son ustedes muy bienvenidos a otro Nuevo video como se encuentra en el dia de hoy Ustedes yo la verdad que me encuentro De maravilla de maravilla Y bueno el punto es que hoy les traigo algo diferente En el canal como ya se pudieron dar cuenta en el titulo Hoy día vamos a estar leyendo comentarios Que me han dejado aqui en youtube En algunos videos de hecho estoy leyendo Hartos comentarios y no como estan en el comentario Es bonito en el comentario de verdad Hoy día los vamos a estar leyendo en vivo Y ojo se aparece tu comentario no te ofendas No le toma importancia mi intención no es molestarlos Mi intención no es molestarlos Si no puro informarlos 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 Bueno yo creo que ya me entendieron a lo que voy asi que Vamos a leer comentarios Comentarios Oh Like si te excita la intro Mister Phillip ocupa voz Shhh Contestame Aló Philip que haces para tener imaginacion para dibujar Yo tengo el cerebro seco Mojatelo O like si te gustan las putas ¿Por que nunca subes videos de pokemon go? ¿Por que nunca subes videos de pokemon go? Porque soy pobre Y no tengo dinero para megas Para el celular Esa es la verdad Aparte que el micrófono de la camara no es muy bueno Pero ya me encargue un micrófono de estos De estos asi direccionales No es un robo Pero cumple con su función Espero que el viento no se escuche tan mal Pero bueno Quizá hagamos un video de pokemon go En cuanto llegue ese micrófono Y no se Y ir a capturar nuevos pokemon de la segunda generacion No lo se Podria ser Primer comentario Creo que estoy sufriendo una sobredosis de emoticon Oh Esta bien Puedes poner 1, 2, 3 emoticones Este puedo pasar Pero no 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 Por cada 5 emoticon que pongas Un perrito muere Por favor no lo hagan No lo hagan No lo hagan Los perritos No me mates Quiero vivir Emoticones feos Si ven a alguien que pone tantos emoticones Por favor dile Para Los perritos quieren vivir No lo hagas No 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 mira Esta bien Yo de hecho si uso emoticones de vez en cuando Si si uso emoticones Generalmente siempre es la carita feliz la que uso Pero hay tantos juntos Pero no se Como que Me da algo aqui Me da algo Me da algo El fandom se puede llamar los minis philips Eh bueno hace un tiempo me hicieron propuestas De como se puede llamar el fandom Pero considero que eso es algo que deben hacer Debe salir espontaneo ¿No? Antes lo he llamado a ustedes como ladies and gentlemen Que bueno la verdad lo tuve que acabar quitando Porque para muchos era difícil de pronunciar Difícil de escribir Luego lo cambié por mostachotes Pero eso creo que al final me acabo gustando mucho menos que ladies and gentlemen Además que no lo se No No me gustaba Lo acabé diciendo como en unos 4 videos creo Pero sin duda minis philips Suena mucho peor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque philips es sin s Sin s por favor Me caga La gente que le pone la s al final de philips Es philips philips No Mr philips Si ni Desde hoy ya no usaran la letra s al final de Mr philips Espero haya quedado claro xd xd Oli te quiero preguntar cuantos animes te has visto en tu vida Aquí vamos de nuevo viejo No se ustedes pero cada vez que veo a alguien que escribe con mayúsculas por cada palabra Como que me da un poco de Y bueno fuera de eso contestando a tu pregunta Si he visto varios animes He visto bastante animes Pero tampoco tantos Así como otros que ven animes todo el día ¿No entiendes? Pero si he visto muchos animes Y no, no, dudo que podría contar cuantos son Como siempre alegrandome el día Oh Javierita, Javierita, Javierita Esta señorita es una seguidora de hace mucho tiempo Y siempre esta comentandome todos los videos Si que hay muchas personas que me comentan todos los videos Pero Javier Ailin consideraba que necesitaba mostrársela aquí Porque ella es una seguidora de hace mucho tiempo la verdad Y como les digo desde que me sigue que ha comentado absolutamente todos los videos Ella si que es una suscriptora activa Suscriptores como ellos valen la pena de verdad Muchas gracias de verdad Javier Ailin de verdad Aquí te llevo, aquí, in my heart In my heart O como se pronuncia esa mierda ¿no? Todo el día cantando tu intro Y ahí pone... Me agrada mucho saber que les gusta la intro Y siempre me ponen ahí Pa, 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 rara, pa Bueno, ustedes ya saben Por ejemplo esta Buena intro, jaj Ahí todos pa, 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 ja, ja, ja O esta Yo también tararé el intro De verdad me gusta ver este tipo de comentarios Y no sé, yo creo que la intro no la voy a cambiar en un buen tiempo la verdad Y si de hecho es uno de mis soundtrack favoritos Y por eso dije, ah, la voy a poner de intro Y al parecer funcionó Y eso cargada mucho ¿Eres chileno o argentino? Si, vos me querés cargar a mí, pelotudo ¿La concha de la lora? ¿La concha de la lora? Yo creo que hay personas que piensan que puedo ser argentino porque uso mucho la palabra la concha de la lora Pero no, soy chileno, hueón, hueón, la hueá culiao, jaja, fome de mierda ¿Te comprarás la Nintendo Switch? ¿Por qué usted me quiere ver sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Si sabe que... ¡Soy pobre! ¿Qué epilepsia? A mí me da epilepsia tu nombre la verdad Aplausos por favor Es genial como te tomas el tiempo de editar con las canciones adecuadas Ja 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 Me muero de risa cada vez que veo tus videos Es curioso porque cada vez que quiero ocupar una canción nueva Que no haya ocupado aquí en el canal Me pongo a investigar por YouTube durante horas ahí buscando canciones Y al final me aburro y no encuentro ninguna adecuada Y al final siempre termino usando las que siempre uso Es complicado pero merece la pena Y muchas gracias por notarlo aunque siempre uso las mismas canciones Pero genial Somos casi igual Yo tomo agua y engordo En este momento debes saber que te tengo mucha envidia Me encantaría poder engordar Mira, mira este brazo Mira este brazo ¿Qué es esto? Si no engordas al comer es porque eres un saiyajin ¡Eso lo explica todo! Oye, eres un copión Todo lo que haces Fernanfloo y todo lo demás te copiaste Eres un copión Eso es lo que eres, un copión Creo que no logro entender que me esta queriendo decir la verdad Mmm... No No lo entiendo Déjà vu Ok, no ¿Qué? Su mano esta rara ¡Ah no mames, si cierto! Me suscribí por el logo Saludos desde Perú ¿What? ¿En serio hay gente que se suscribe por el logo? What the fuck man? Mmmmm Ano de perro Deep note Repetí ese anime siete veces ¡Chócalas! Philip, tu hiciste esa ilustración para la miniatura Se nota tu dedicación en los videos Awww Muchas gracias señor Hacker Usan Y si, generalmente esas miniaturas que son ilustraciones Las hago porque no alcance a sacarme la foto O quizás estoy muy feo para la foto Y a veces quedan bastante mejor pero eso si, le invierto mucho tiempo Y de hecho a todas las miniaturas en general le invierto tiempo Pero considero que quedan bastante bonitas ahí cuando las ves todas juntas Creo que lo máximo que me he demorado haciendo una miniatura son... Siete, ocho horas De verdad Pero algún día yo creo que ese tiempo que invertí haciendo esa miniatura va a valer la pena La gente quizás más adelante cuando ya tenga más videos subidos Va a ver todas las miniaturas juntas y va a decir Wow que hermoso canal Que bonita primera impresión me he llevado de este canal Vamos a ver todos los videos No, no, eso no va a pasar Eso no va a pasar Pero si les va a gustar la miniatura y eso puede llamar bastante la atención Creo que a la larga va a servir Así que muchas gracias Veré este poke video desde mi poke celular Y le daré poke like Estos comentarios así creativos me gustan la verdad Y más porque es un picho y como que le da el sentido ahí al comentario ¿no? Y cada vez que veo un comentario de esto siempre suelo responderlo Por ejemplo aquí le puse ja 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 Muchísimas poke gracias Y me escribe de nuevo de poke nada Está bonito, está bonito, me gusta, me gusta, sí No tiene nada más de especial pero me gusta Y por eso lo quise poner aquí en el video así que eso ¿Cómo hiciste bla año masión? ¿Cómo hiciste tú para escribir tan Super buen editaje? Ay no sé pero me siento tan mal riéndome de estos comentarios Porque sé que lo hacen de buena intención, sé que lo escriben ahí Con todo el amor ahí Super buena edición quiso haber puesto pero no sé Me da risa esas palabras así como inventadas Y gracias, gracias por tu comentario pero no puedo evitar que me da risa Gracias, gracias de verdad Perdóname, perdóname Me quedé hasta el final, puto alquilo ¡Mierda! ¡Te llamó! Ok, no ¿Qué? Voy a ir al baño y cuando salga quiero ver mis likes Cuenta la historia de que cuando Ronaldo terminó de cagar Y levantó su culito para ir nuevamente a su computador No había likes La historia más triste que escucharás hoy Cuando eres el primero en Mario Kart Pero no eres el primero en su corazón ¿Dónde vives? ¿Aquí? Tengo hambre ¿Ha intentado quitarse ese problema comiendo? ¡Yo digo! Sos un pelotudo sin cabeza Ni mereces esos 42.457 suscriptores CERDO ¿Jugarás la Switch cuando salga? Bro, lo compartiría pero aún no eres famoso Me da vergüenza, así que cuando llegues a un millón Lo compartiré, bro ¡Saludos, copa! ¿Qué? ¡Papá, quiero un Ferrari! No, hijo, deja de wear ¡Muy caro! Entonces quiero un saludo de Mr. Philip ¿De qué color es el Ferrari? ¡Este comentario se autodestruirá! ¡Mi puta idea de cómo llegué aquí! La verdad, la mayoría de las personas que se suscribieron por la animación de Fernand Flo No saben ni cómo llegaron a mi canal Y noto que en cada video nuevo que subo La gente dice ¿Pero por qué estoy suscrito a este ven? Es por eso que a veces las recomendaciones de canales famosos Es como un arma de doble piso Puede ayudarte un poquito a que te conozcan más personas Pero a la vez también muchas de esas personas que se suscriben a tu canal Se vuelven suscriptores inactivos Y a veces me da mucha lata ver 42 personas suscritas del canal Pero a veces la vista cuesta que lleguen a las 2000 visualizaciones Y eso duele, duele, duele hermano Dislike porque no anime una animación y me suscribo XD Hola, ¿qué onda? Te reto al Limón Challenge Este reto consiste en comerse un limón Aquí tengo mi cuchillito y vamos a... A ver, vamos a cortarlo ahí Ok, pues aquí tenemos, eh... Las mitades de limón Vamos a comer esta mitad, a ver Mmm... Mmm... Una delicia, hermano Una delicia Ese es el reto Comerse un limón y como podrán darse cuenta A mí me gusta el limón De hecho me lo como hasta con cáscara, hermano, de verdad Mmm... Hasta la otra mitad que queda Eso sí, me deja la boca bastante picosa Pero el sabor lo compensa, hermano Y esto es lo que queda del limón Me encanta El limón Así que el reto superado Yo creo que ya se dieron cuenta Que el limón no me afecta como a otras personas Porque I like this shit I like this shit Y bien, chicos Ese fue el último comentario De momento vamos a dejar el video hasta aquí Y si te gustó el video por favor dejale tu sensual like Y comenta en la caja de comentarios Si quieres seguir viendo esta serie en el canal Sígueme en todas mis redes sociales Comparte este video desde mi página de Facebook Si quieres un saludo al final La verdad para mí fue súper entretenido Comenta estos comentarios Me gusta cuando comentan cosas sin sentido Así que comenta aquí abajo en esta publicación Comenta muchos comentarios random Y voy a estar ahí leyendo y seleccionando muchos comentarios random Para quizás una próxima ocasión, ¿no? Así que eso, chicos Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión No solo ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video.